Necesitamos anteriormente, como es el caso de la terminación de los centros educativos, mejor condiciones de vida y de trabajo en la famosa jornada escolar entendida. Estamos reclamando los nombramientos de los maestros y maestras que ganaron el concurso de exposición 2016-2017. Como también estamos reclamando y demandando de que los centros educativos tienen que completarse la tanda a maestros que trabajan jornadas escolar entendidas con una sola tanda. También estamos demandando los traslados que hasta el día de hoy los tienen paralizados y secuestrados a las autoridades educativas. Y también estamos denunciando de manera responsable y categórica el hecho de que maestros y maestras enfermas y enfermos han sido bloqueados en la nombra de educación. Sin embargo, maestros muy saludables, muy holondos, presidiendo los Estados Unidos y cobrando entonces el salario de maestros y maestras. Entre un acto y otro, rechazamos categóricamente y responsabilizamos de cómplices a las autoridades educativas en este municipio de La Vega. Son los responsables, y yo lo conoce muy bien, los maestros que sí de bien responsables ante el pueblo y ante el país. De que eso es un abuso que nosotros, como ADP, no lo vamos a permitir y no lo vamos a tolerar. ¡A la Vega! ¡A la Vega! ¡Unida y combativa! ¡A la Vega! ¡Unida y combativa! ¡A la Vega!